¡De Foswal! Me la encontré Afuera de la disco con tremenda nota Le pregunté Si necesita un boca a boca Y me dijo Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera Hoy vamos a hacer lo que tú quieras 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 Qué bien, qué bien Parece que es mi día de suerte Me encontré con una como yo Qué fuerte Esto se dice y no se cree Esta actualidad que está aliento Me la encense Yo hubo química Entre ella y yo hubo química La noche es larga Y te envuelve Y te pierde Y te pierde La noche es larga Y te envuelve Y uno se pierde Y uno se pierde Me la encontré Afuera de la disco con tremenda nota Te pregunté Si necesita un boca a boca Y me dijo Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones Yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera Hoy vamos a hacer lo que tú quieras 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 La noche es larga Y te envuelve Y te pierde Y te pierde La noche es larga Y te envuelve Y uno se pierde Y uno se pierde Wailers Adriano DJ B B B B S ¡Suscríbete!